Para el que le interese ahora os digo el color Otra liga Ibai, eso es otra liga Tremendo dibujo, espectacular Ibai Eso es otra liga Que vuelta mi gente, espero que todos estén muy bien Bienvenido una vez más al canal, bienvenido una vez más a un nuevo video Mi gente, hace un ratito estuvimos en directo Estuvimos reaccionando al grande de Don Ibai Llanos por petición de ustedes Muchos de ustedes me enviaron este video de Ibai Tiene, mira, esto es otra cosa Don de Ibai sale pintando Y yo no tenía ninguna idea de lo que estaba pintando Y reaccionamos a este video Reacción que se volvió épica por el final Se nos fue la cabeza, hicimos un dibujo también Pero no le voy a spoilear más gente, les toca a ustedes mismos verlo Decirle que fue una completa locura Muchísimas gracias a todos los que estuvieron en ese directo Y por aquí les traigo la reacción Junto con el dibujo que hicimos al final Dándole clase a Ibai Llanos de dibujo A ver gente, el video Creo que es de Ibai pintando Creo que es de Ibai pintando Nuevo punto del canal Vamos a echarle este video Que me dijeron que lo viera Que está Ibai pintando Por ahí en alguna parte debe estar pintando Me imagino, déjame ver aquí atrás Pinto azul, debe ser aquí ¿Quieren verlo a partir de aquí? Sí Y yo Miguel, este hombre Se ha gastado un millón de Ibaicitos Para que le dibuje Y yo, no contento con dibujarle Le voy a dibujar como si fuese Pablo Picasso Voy a poner música de pintor Música para dibujar Sin copyright ¿Te imaginas que se la saque ahora, gente? ¿Te imaginas que Ibai se la saque ahora Y haga un retratón ahí en vivo? No Para los que dicen que a Ibai solamente lo siguen, chamaquito No, miren el suscriptor de Ibai ahí Subo la cámara Y me preparo como lo hacía Pablo Picasso Ojo Caballete Lienzo Pinceles pro A lo Pablo Picasso Me veis esto, ¿vale? Esto es para dejar aquí mis pinturitas Esto se llama palita Vamos a dejar esto así Ya sé que va a ser un fake total Pinceles Me he comprado cinco Por supuesto Más para arriba inclusive Vamos a ver qué colores utilizamos Tenemos una gama bastante extensa Vamos a hacer el contorno Diría que de un color bastante oscuro Para el que le interese Ahora os digo el color Que sé que hay muchos artistas Que aprenden conmigo Este yo creo que me va a ir bien Dioxadine purple No Purple no Mars Black Vamos a poner un poquito de Mars Black Por aquí Un poquito de Mars Black aquí, ¿no? Para el que esté interesado No ir de Mars Mars Black Esto huele que alimenta Y echamos aquí mismo, ¿no? Esto huele que alimenta Esto huele que alimenta Mira, tremendo Incluso le voy a meter una mezcla Le voy a meter un verde Chicos, ¿os gusta? Un toque le meto Para todos los artistas Como veis Tengo ya mi foie chá Terminado Estos son términos franceses Lo tiene Lo ubicó bien, ¿eh? A pesar que no se sabía Lo que estaba Lo que era eso Que es una paleta Esto se llama palita Los puso bien, ¿sabes? Los puso bien Los puso bien los colores Sí, sí Le falta el blanco Color fundamental En una paleta Le falta Pero vamos a ver Puede ser que se lo agregan más tarde Ahí dice que en el chá Veamos las mezclas Exactamente Vamos a ver las mezclas Que va a ser Un toquecito de agua Y vamos a ir dibujando Color black Noir Era Lo importante en el arte Es sentirlo Tú no eres un artista Tú Eres el artista ¿Me entiendes? Yo Los colores Los huelo Los vivo Tiene una cabeza Bastante cuadrada Mira, este pincel Ha salido un poquito mal Defectuoso Estos fallos de fábrica A los pintores Los matan Eso es fatal, ¿eh? Esos fallos de fábrica Son fatal Esos pinceles baratos Que compraste Ibai De cerda De puerco Espín Es que Es que Es un Fatal, ¿eh? Brocha Él tiene Mira, esto es otra cosa Él tiene una cabeza Ovalada Esto hay que untar más Esto se unta Chicos, no tengáis miedo De untar A mí me lo decía Jacques-Ola-Paul 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 Un profesor francés Me decía Ibai, no tengas miedo De untar Me dijo Untar de más Que untar de menos Porque ya decía Picasso El que tiene más Tiene menos ¿What? Vamos a hacer un contorno Esto será En clase de Bellas Artes En segundo Que es Al Eleble Al Eleble Un contorno Al Eleble Jamás visto, ¿eh? Otra liga, Ibai, ¿eh? Estigmatización ¿Vale? Porque esto Puede ser Una cabeza de un humano Un huevo O una piedra Al receptor Le doy que él juegue Con la imaginación El arte es vivir Pero el arte es imaginar Se tira buenos concepticos Ahí, ¿eh? El arte es vivir Pero el arte es imaginar Porque quiero la mezcla de todos Arcoiris Todo, 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 todo Quiero sentirlo vivo Bellas Artes Acupultura, Yoga Todo, todo, todo Y meto raspas Pa, 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 pa Miguel, todo, todo Tienes que sentir, chico Estás triste Y ahora Mi firma Ibai Llanos Con esto Me retiro Tremendo dibujo Espectacular, Ibai Ahí está el dibujo Igualito, Ibai ¿Eh? Te quedó Idéntico, idéntico Miguel seguramente está Súper, pero súper contento Con este dibujo Espectacular, ¿eh? ¿Qué ustedes quieren que hagamos? ¿Dibujamos al Miguel? ¿Dibujamos a este tipo? ¿Le echamos un dibujo ahí a Miguel? ¿Cómo podrían ustedes ver aquí el dibujo? Ahí está ¿Ven las manos mías? Sí, sí, sí Vale, vale Lo hacemos entonces aquí El tipo no está tampoco tan fácil para dibujar, ¿eh? Vamos a ver cómo nos sale Se va apareciendo un poco, creo, ¿no? Sí se va apareciendo Sí se va apareciendo, creo Un poquito, ¿no? No está igual que el Ibai Por supuesto Nunca vamos a superar ese talento Pero... Sí está bastante parecido El profesor Ibai fue un francés y todo, ¿eh? Fran Fran el francés No, eso es otra liga, ¿eh? Eso es otra liga, gente El pelo loco como dice Ibai Ahí está Lo dejamos así, ¿eh? Se parece un poquito Un poquito sí se parece No quedó tan clásico como el de Ibai Pero algo quedó Algo quedó, gente Algo quedó, ¿no? Enseñando a Don Ibai a dibujar, gente Aquí está el dibujito, mi gente El suscriptor Ibai Un dibujo bastante sencillo Creo que lo hicimos bastante rápido también Pero creo que capta la esencia del suscriptor Estuvo bastante divertido hacer este dibujo A pesar de que sí es bastante difícil Porque estábamos en vivo La podemos cagar bastante fácil Pero al final nos atrevimos Y este fue el resultado Una locura de verdad Recuerda que estamos todos los días en directo Por si quieres echarte este tipo de video También recuerda lo esencial de la vida Que es vivir con arte Suscríbete al canal Para que no te pierdas nada, nada Lo que subimos acá Regálame tu like si te gustó el video Y nos vemos mañana en un nuevo video, gente Chao, chao